bienvenidas y bienvenidos soy leo lagos y esto es la diaria vigo no se va a incautar el celular de ignacio álvarez ni se va a allanar su domicilio hoy el fiscal del corte juan gómez se refirió al allanamiento a la raya azul fm y el pedido de incautación del celular del periodista ignacio álvarez conductor del programa la pecera de esa emisora que es investigado por divulgar material íntimo con contenido sexual sin el consentimiento de una mujer que denunció una violación grupal la medida había sido cuestionada por la asociación de prensa del uruguay cuyos dirigentes se reunieron este lunes con gómez después del encuentro el fiscal de corte aseguró que se resolvió no encantar el celular del periodista ni tampoco a llanar su casa a respecto de la suspensión de las medidas el fiscal dijo lo siguiente con el diario del lunes podemos todos y fue la comunicación que recibí en el día de hoy de la doctora al faro en cuanto a que no se se estaba investigando un delito se estaba investigando su mente estaba en la investigación de una conducta con apariencia penal no se consideró lo que podría ser la afectación de un derecho que tienen todos los periodistas que es la reserva de las fuentes gómez dijo también que la fiscalía general de la nación es garante absoluto y pleno de la libertad de expresión de todos los periodistas de uruguay y aclaró que la decisión de no ejecutar las medidas pedidas por la fiscal mariana al faro a cargo de la investigación fueron tomadas por la misma fiscal por otra parte gómez aclaró otro de los motivos por los que se solicitó las medidas dispuestas a álvarez el origen de todo esto es que la persona investigada manifestó que poseía otros audios o vídeos no lo sé con precisión que naturalmente serían importantes para la investigación de del hecho aún así reiteró que lo que se buscaba investigar es la violación del artículo 92 de la ley de violencia basada en género que indica que quien difunda revele exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual sin su autorización será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de peritenciaría por último llamó a tener en consideración a las víctimas a la hora de tratar temas de esta índole de esta índole perdón por el daño emocional y psíquico entre otros que sufren ante este tipo de delitos golpearon y atropellaron con un cuatriciclo a su vecino y justificaron haberlo hecho porque pensaron que podría ser un ladrón este sábado en punta del este cinco hombres de alrededor de 30 años atocaron a un joven de 18 años porque creyeron que era la persona que los había robado semanas atrás el grupo golpeó amenazó y atropelló con un cuatriciclo a la víctima que se encontraba vacacionando junto a su familia en el bañario palo romero padre de joven explicó a la prensa lo ocurrido apenas salió de la casa a los 20 30 metros recibe un golpe por la espalda las piernas para intentar hacerlo caer se ha vuelto a ver al agresor de hecho el piensa que lo intentan robar y venían cuatro sujetos más atrás corriendo gritando chorro te vamos a matar mi hijo recula y le dice yo no soy ningún chorro vivo vivo aquí no nos mienta te vamos a matar y bueno tipos cuatro sujetos cinco con el que lo está agrediendo que lo agredió primero en un entorno de 25 30 años muy grande físicamente mi hijo tiene 18 años recién cumplido menudo salió corriendo hacia una rotonda que está en una cuadra de la casa que estamos alquilando y ahí lo encierran o sea venía un cuatriciclo que lo venían a encerrar entre estos sujetos del cuatriciclo y el cuatriciclo directamente lo atropella el padre de la víctima presusó que su hijo quedó con heridas en las piernas y la espalda después de que el joven insistieran que no era un ladrón los hombres lo obligaron a mostrarles dónde vivía y le aseguraron que si les mentía lo iban a tirar en una zanja una vez en la casa los agresores hablaron directamente con romero me dice ya le pedimos disculpas disculpas yo voy a llamar a la policía a ustedes sacando delitos graves esto lo que sucedió es grave y bueno y otro sujeto que está involucrado me dice si hace lo que quieras si yo soy hijo de un embajador no va a pasar nada tu denuncia va a quedar la nada a pesar de la amenaza la familia hizo la denuncia y desde fiscalía informaron que los agresores están emplazados y serán citados a declarar en los próximos días mientras la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía trabaja con el joven agredido y su familia palo romero explicó en una columna para agesor que resolvieron hacer pública la denuncia porque se trata de un caso que trasciende el interés familiar mi hijo podría haber sido cualquiera de sus hijos dijo cualquier adolescente que use gorro de visera y capucha expresó en la columna preguntando además cómo es posible que cinco hombres una manada de violentos que creen que tienen una ley aparte que les permite actuar como quieran hagan lo que le hicieron con mi hijo de 18 años recién cumplidos palo romero el padre de joven agredido es profesor de filosofía docente de ética en la universidad de clae y actualmente es asesor en materia educativa en la administración nacional de educación pública falleció a los 80 años seña y te sería y te militante del movimiento de liberación nacional tupamaros paseció este lunes en montevideo a los 80 años informó la asociación de expresas y expresos políticos crisol aunque fue muy conocida por haber sido pareja del histórico dirigente del mln raúl sendik y te fue además una de los cuadros políticos tupamaros de relevancia durante los primeros años de la década de 70 en 1971 fue parte de la fuga masiva de mujeres de la cárcel de cabildo cuando se fugaron 37 presas políticas en lo que se conoció como la operación estrella en 1972 fue detenida por segunda vez y permaneció en prisión en la cárcel de puntacarretas hasta 1985 y te fue una de las últimas presas políticas en ser liberada y al momento de su liberalización protagonizó la famosa fotografía que vemos en pantalla el pizze de te define esta semana quién asumirá como presidente tras el pedido de licencia de abdala el presidente del pizze de te marcelo abdala pidió licencia a la central luego de chocar dos autos estacionados mientras conducía alcoholizado el vicepresidente del pizze de te jose lorenzo lópez explicó que están analizando el pedido bien marcelo y sociedad digamos por escrito la solicitud en función de todo lo que había sucedido de manera personal esto todavía no ha sido resuelto en los organismos de pizze de te por lo tanto digo creo que es atinada la solicitud del compañero y que seguramente se va a estar valorando tanto la secretaria como la mesa representativa pero eso se va a resolver en el correr esta semana aún así algunos representantes del pizze de te consideraron que no necesariamente se pondrá un presidente interino siguen seguramente sea necesario generar una coordinación para trabajar en los temas pendientes de los que se ocupaban nada por otro lado fabio el liberón integrante de la mesa representativa por fuesis se mostró preocupado por este hecho porque este hecho se utilice con fines políticos yo creo que en realidad algunos actores o autoras en realidad pueden tomar esto en realidad como una situación de sacar revistas políticos yo creo que es un error humano de los tantos que tenemos nosotros no vamos a decir ni que vamos a actuar ejemplarizantemente como se dijo por ahí en realidad ni haciendo oídos otros a través de su cuenta de twitter el propio abdala pidió disculpas a los damnificados directos así como a su familia y a sus compañeras y compañeros del movimiento sindical los duros días que he venido transitando no me eximen de mis responsabilidades cuando las cosas están mal están mal y debo ser el primero rechazar públicamente lo que sucedió expresó burguista de curtidores de hongos fue desvinculado del conjunto tras ser denunciado por violencia de género la morga curtidores de hongos que participa en el concurso oficial de carnaval emitió este domingo un comunicado en el que explicó la decisión de desvincular a uno de sus integrantes dado que el jueves 3 de febrero tomaron conocimiento sobre una denuncia de violencia basada en género hacia el integrante en cuestión el grupo se comunicó con la víctima le expresó que estaban al tanto de lo sucedido y se puso a disposición para lo que necesitara según relatan en el comunicado después de reunirse para evaluar la situación resolvieron por mutuo acuerdo con el denunciado que se le expulse de la morga además precisaron que el ex integrante comenzará un proceso terapéutico y para ello contará con el apoyo del conjunto coracalán placa de la memoria en batallón de infantería mecanizado 6 de san josé de mayo la comisión nacional horaria de sitios de la memoria autorizó la colocación de una placa de la memoria en el batallón de infantería mecanizado 6 de la ciudad de san josé de mayo el pedido fue hecho por sexes detenidos en ese cuartel que solicitaron que conste en la placa que la unidad militar fue centro de detención de tortura para hombres y mujeres que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos y también funcionó como sitio de traslado y retención de presos y presas políticas del departamento entre 1972 y 1984 el ex presidente figueres y el ex ministro conservador chávez van a balotaje en costa rica las elecciones presidenciales de costa rica del domingo dieron como ganadores al ex presidente del centro josé maría figueres candidato por el partido liberación nacional y el ex ministro conservador rodrigo chávez del partido progreso social democrático ambos se medirán en un balotaje el 3 de abril con el 80 por ciento de los votos escrutados figueres contaba con más del 27 por ciento del apoyo del electorado seguido por chávez que no llegaba a un 17 por ciento según datos del tribunal supremo de elecciones la participación fue de 59,64 por ciento de los habilitados a votar lo que es la atención más alta de costa rica desde 1953 al conocerse los primeros datos de las elecciones figueres que fue presidente de costa rica entre el 94 y el 98 y es hijo de josé figueres ferrer el ex presidente conocido por abolir el ejército en 1948 dijo lo siguiente estamos a un paso de empezar el comienzo de empezar el rescate y la transformación de costa rica ganamos esta primera ronda por un por un robusto margen y eso también nos da una enorme responsabilidad el ex presidente recalcó que están abiertos a recibir el apoyo de otros partidos en esta segunda vuelta por otra parte en su discurso y su encampión los derechos de las mujeres en clara referencia a las denuncias que tiene el candidato opositor de acoso sexual durante su pasaje por el banco mundial entre 2008 y 2013 por su parte chávez que fue ministro de hacienda en el gobierno actual durante seis meses destacó el voto de los indecisos también quiero felicitar a los indecisos que se esperaron hasta el último minuto para pensar su voto que no fueron a votar de manera automática que meditaron sobre el futuro de nuestra patria nuestros desafíos como país como sociedad son enormes y necesitamos un nuevo gobierno fuerte y unido al igual que figueres chávez se mostró abierto a formar nuevas alianzas con los sectores que perdieron tras una campaña en la que no aparecía ante los tres favoritos de las 50 hasta acá llegó la diaria vivo de hoy por más información análisis y entrevistas pueden visitar nuestra página web nos vemos mañana nos leemos siempre